¡Vamos! Vuela conmigo, vamos, ven, ven. Vuela conmigo, vamos, ven, ven. Vuela conmigo. ¿Te has sentido alguna vez desbordado de trabajo y alegre al compartir con gente afín? Si es así, entenderás muy bien lo que es la vida en comunidad. El trabajo se reduce y las capacidades se potencian. Hoy vamos a hablar sobre la vida en comunidad. ¿Os parecerá algo hippie? Pero veréis que es aplicable también a la comunidad de vecinos, relaciones de pareja, etc. Que podréis sacar provecho de ello incluso teniendo otro estilo de vida. Y para ello nos dirigimos a Gijón, Asturias. Donde en el año 2013 hablé a los de la comunidad en la Meca y a otros amigos sobre mi experiencia y principios de la vida en comunidad. La vida en comunidad es una alternativa a la sociedad que hay. ¿Por qué vivir en comunidad? La autogestión es mucho más simple, es mucho más cómodo, más fácil, más barato, más ecológico. Y es un trabajo a sí mismo mucho más intenso, un crecimiento interior mucho mayor, es un entrenarse diariamente en la prioridad. La prioridad no soy yo y la prioridad no es el otro, la prioridad es el beneficio grupal. Y si así pensásemos cada uno en la sociedad en concreto, ¿qué es lo que beneficia al mundo? ¿Qué es lo que beneficia al país? Si cada acto que hiciésemos es acorde al beneficio grupal, tendríamos otro mundo muy muy diferente. Y eso, ¿cómo podemos empezarlo? Conmigo mismo, en mi casa. Y los que no vivimos juntos en una casa y viven solos, pues consigo mismo en el trabajo, consigo mismo con los vecinos del edificio de apartamentos, consigo mismo en el pueblo. Es una forma de aprender a pensar que es mucho más fácil llegar a ello en una vida en comunidad. ¿Qué me aporta la vida en comunidad? Me aporta, por ejemplo, el poder estar aquí con vosotros. Porque si yo estoy aquí con vosotros, no es solo porque yo venga y ven estar conduciendo o tal. Hay una gente en mi casa, están mis hijos, hay otra gente con la que vivimos en la misma casa, ellos no están solos, continúan en un estado de armonía, haciendo lo mismo, le están llevando al pueblo cuando quedan con los amigos, está la empresa, pues la persona que está ahí en el ordenador, que genera los ingresos para la comunidad, y la gente a ellos, estoy aquí, con eso nos pagamos el viaje, y aquí no estoy solo yo, sino la comunidad. Si tuviera también a mis hijos, y tuviera que estar a la vez generando los ingresos, tuviera que estar a la vez con otras muchas cosas, no podría estar aquí. Por ejemplo, una de las ventajas que veo de vivir en comunidad es una forma de aprovechar los recursos. El beneficio del otro es mi beneficio. Si recibe unos beneficios que le va a dar mayor armonía, mayor relax, crecimiento de conciencia, mayor conocimiento de sí mismo, chispa de vida, impulso, es algo que a mí me va a beneficiar. Y lo voy a anteponer a cualquier otra cosa, porque si ella está en armonía, yo estaré en más armonía. Y todo fluirá mucho mejor. También uno se puede trabajar a sí mismo y crecer internamente mucho más rápidamente cuando vive en comunidad. ¿Por qué? Porque se encuentra todo tipo de situaciones. Todos hemos vivido, o casi todos, hemos vivido en pareja alguna vez. Entonces, uno no es lo mismo cuando vive solo que cuando vive en pareja. Cuando vive solo, hace lo que te dé la gana, lo amordas todos a tus gustos y ya está. Cuando vives en pareja, hay otras cosas. Ya no es, ah, vamos a hacer esto porque es lo que me beneficia a mí o lo que me gusta. Sino las decisiones van acorde a qué es lo que le beneficia al grupo. Y eso, de un modo o de otro, es un entrenamiento diario hacia la mente, hacia el ego y hacia todo. La estructura, jerarquía o anarquía. En momentos de armonía se prevé, en los momentos en que no va a haber. Entonces, se ve, cuando hay armonía, se decide quién consideramos que tiene una mayor consciencia. Quién consideramos que es más capaz de siempre tener presente la meta última y la beneficio del grupo ante todo y de enredarse en otras trampas. Entonces, no hay, digamos, una jerarquía, es como una anarquía completa. Cada uno va haciendo lo que quiere, pero cuando hay momentos de desarmonía, si no se puede limpiar o alguien no puede limpiar, en ese momento entra la persona con más consciencia para el momento de desarmonía. Y cuando ya ha vuelto otra vez la armonía, se trata el tema y se limpia. Si puedo decir, de comunidades que veo, el que no tiene muy claro como una estructura, no tiene muy clara una meta, y entonces solo son un baile, que a veces es bonito el baile y a veces es cansado y a veces es desagradable. El sentido de la vida, ¿necesario? Si no hay detrás un trasfondo más fuerte del sentido de la vida, del sentido del amor, del sentido de la existencia, del para qué estamos aquí, para qué vivo, de una meta más profunda que simplemente un mundo mejor o más ecológico, o que aún no tengo trabajo, no sé dónde vivir y aquí me apoyan, o que aún yo qué sé, si no hay algo más, no funciona porque requiere mucha fuerza el no estar en desarmonía. ¿Y los niños? Yo considero que los niños siempre tienen que tener una acción continua. Cuando un niño crece, y creces solo con tu padre y con tu madre, y tu atención está solo en dos, y coges las virtudes y los conflictos de esos dos. Cuando estás con 20 personas, coges las virtudes de cada un de 20 personas. Te enriqueces más, porque los niños copian roles, copian formas de pensar, copian formas de actuar. Esos niños crecen enriqueciéndose de más personas, y más personas pueden darle soporte. Cuando están un padre y una madre, ¿qué ocurre si uno de ellos tiene mucho estrés laboral o estrés emocional? Los niños se lo comen mucho eso. Pero ¿qué ocurre si se vive en una comunidad? Otra persona puede estar más libre y se hace cargo de los niños, y los niños siempre tienen atención continua. Y, en cierto modo, exigen a que todos los adultos que viven en la comunidad sean responsables de esos chicos. Y se esfuerzan por ser mejores personas, para los chicos simplemente todos tenemos que ser responsables de todos los niños que existen. Por eso, yo sí considero que crecer en comunidad aporta mucho más beneficios a unos niños, les hace mucho más tolerantes, más abiertos de mente, con más capacidad de comunicación, con más capacidad intelectual, de conocimiento, porque hay muchas otras materias para coger de mucha más gente, que si no viven en comunidad. Pero, y más responsables también, porque desde la misma comunidad les puedes tratar también como adultos y tienen su propia responsabilidad como uno más. Pero, si la meta tiene un trasfondo, si la meta siempre es compartir, vamos a lo mismo, es catástrofe para los niños, es catástrofe para los adultos y es catástrofe para todos, porque lo único que es, es un compartir, y que compartimos nuestras emociones, y que hay en nuestras emociones, un saco de, yo qué sé. Aprendiendo a transmutar lo negativo en positivo. Para mí es más cómodo si simplemente les meto en mis valores y solo les dejo hacer aquello que a mí me gusta, claro que mucho más siempre, pero a ellos les limito por completo. Y sobre todo, en lo que les voy a limitar es en la tolerancia. No van a entender igual a otras personas que hagan otras cosas diferentes o que piensen en un modo muy diferente. Y por eso sí creo que es muy bueno que tener contacto con cosas que son negativas y aprendan a transformar todas aquellas energías destructivas o negativas en positivas. Aprendiendo a conjugar lo individual con lo común. Tengo que reaprender a vivir en comunidad y a saber qué significa. A entender que hay una identidad colectiva, en la cual tengo que entrar en armonía para que todo pueda funcionar, y tengo una identidad, un individuo que también tiene sus peculiaridades, y por eso tiene que casar a la comunidad. La necesidad del compartir. Llega un momento que, ¿de qué me sirve a mí tener esto si el otro no lo tiene? ¿De qué sirve? Por eso, tarde o temprano llega el momento de compartirlo, llega el momento de sociar. Uno crece en medida que los demás también crecen. Uno crece su armonía y su felicidad en la medida en que los demás crecen. Porque todo hay una conexión y todo está tan entrelazado en los planos más sutiles. ¿Y la economía? Todo es común y ahí no es, ah, hay un ingreso y tanto para cada uno. Si no es una caja y cada uno coge acorde a lo que necesita. Y no es cuestionable quién usa más, quién usa menos, ni nada. Simplemente en una bolsa todos ponemos lo que tenemos. Unos tienen más consciencia, otros tienen más energía, otros tienen más alegría, otros tienen más desarmonía interior, otros tienen más acción física, otros tienen gusto por el jardín, otros tienen gusto por el contacto externo. Cada uno tiene sus gustos y todo se aporta, se mezcla, los karmas, los traumas, las alegrías, las consciencias, hace paz. Y eso es lo que somos todos y lo que cogemos todos. ¿Y qué es con el crecimiento personal? Aprender a ver el común de todos, el común interior de todos, es más difícil porque es más fácil despistarte en lo exterior de cada uno, pero por otro lado es mucho más enriquecedor y es mucho más rápido para el crecimiento personal, por eso, porque ha superado una traga más difícil que es el de poderte despistar en lo exterior de cada uno. ¿Y cuál es la prioridad? Porque la meta nuestra no es la convivencia sin más. ¿Qué es para ti lo prioritario? ¿Tu armonía o la armonía de los demás? Si tú piensas que lo prioritario es la armonía de los demás y buscas que estén en armonía y siendo consciente de que si los demás en armonía, eso te va a llenar no a ti de armonía, sino de armonía y de gozo, si todos pensásemos así, sería tan fácil la vida, nos cuidaríamos muy bien unos de otros, porque creemos que sabemos cuidar mejor a nosotros mismos que a los demás y realmente no es así, sabemos cuidar mejor a los demás que a nosotros mismos. Si uno se empieza a despistar y se olvida de cuál es nuestra meta, que la meta nuestra en concreto es tener la conciencia plena y esparcir la conciencia plena, si uno se despista y da la meta y yo qué sé, a oye, esto está sucio y no al corazón, a cómo digo eso para que el otro no se sienta mal, porque puede estar bien llegar a poner unas normas, pero siempre la prioridad es el corazón y la armonía, la prioridad no es lo material o las acciones o las normas tampoco, incluso. Entonces, si alguien se despista y en un momento dado enseguida los otros, de forma muy suave, vuelven rápido, vuelven muy muy rápido la armonía. ¿Es nuevo el concepto de vida en comunidad? Antiguamente se vivía mucho en comunidad, las familias, los hijos tenían parejas, se sumaban a la familia, y venían los niños y se sumaban, o uno se iba a la familia de otro y al final vivían muchos juntos, trabajaban la tierra juntos, que no significa que todos los miembros tuvieran que trabajarla, pero lo que se producía era para todos los miembros y los beneficios. Es tan agresiva la sociedad que hay y requiere tanta energía, simplemente la supervivencia física, que la vida en comunidad nos facilita mucho. Ya no son, si uno vive solo, uno tiene que ingresar, generar dinero, uno tiene que limpiar la casa, uno tiene que comprar, uno tiene que cocinar si cocina, uno tiene que educar a los niños, uno tiene que ser superwoman, superman. Y me estoy mucha energía en todo ello. Cuando somos 10 personas, no 10 personas tienen que hacer esto, 10 personas tienen que hacer esto, 10 personas tienen que hacer esto, sino se diluye mucho más, el trabajo es menor, porque los costes son menores, no es lo mismo pagar dos casas que pagar una casa, por ejemplo, cuando son una pareja o cuando se vive separado, los gastos son otros, cuando tienen la luz encendida del salón es más económico, si hay 5 personas dentro que si hay 5 casas con 5 luces del salón, y más ecológico. Y creo que de un modo o de otro la sociedad va a tender mucho hacia ello, porque es una forma de colaborar. ¿Miedo a la soledad? Si una persona muy joven se refugia de algún modo en una comunidad, ¿le puede impedir eso, la evolución, el crecimiento personal? Depende de qué comunidad sea. Claro, pero hay gente, y conozco, que viven, no sé, 4 o 5 personas juntos y parece que no tienen espacio para, y se refugian, es como que se apoyan pero de mal modo, como que no se dejan espacio a crecer, y es más de, buscan inscripciones por eso, la vida de comunidad es como que parece que tienen miedo a estar solos, y eso. Es que claro, son muy personales, depende de cada comunidad, en concreto y cada persona. Entonces, ¿no al vivir en soledad? Yo he vivido en soledad también, perdida en el monte durante años, bueno, con los dos niños, cuando los tenía yo, y me dio unos regalos inmensos, entre otras cosas, aprender a ver mi mente y hacerme responsable de mis pensamientos y sentimientos, porque vives en un sitio, en kilómetros hay nadie, en silencio, no vas nunca a ningún sitio, solo ahí, en mitad de la naturaleza, y un día te despiertas, y dices, joder, cómo puede ser que esté de mal humor, no hay un vecino que esté echando veneno y esté cayendo a mis tomates, no hay un tío que me esté poniendo de los nervios, no sé, ¿por qué no estoy feliz, joder, qué me ocurre? Entonces, me sirvió mucho para observarme, eh, ya no puedo echar la culpa, estoy de mal humor, porque el otro hace no sé qué, o porque el otro no sé cuántos, o por qué tal, es, ¿qué ocurre conmigo? ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Por qué no soy capaz de estar aquí flotando? Y me sirvió muy bien para conocerme a mí misma y para hacerme responsable de qué soy yo, pero luego, eh, es cierto que eso que tenemos no puedes disfrutarlo si los demás no están también disfrutándolo. Muchos o pocos miembros. Una comunidad no consiste en ser muchos miembros, no igual ser muchos o ser pocos, sino la fuerza del grupo, la comunión del grupo. ¿Cómo valoras la calidad de una cadena de metal? No por lo larga que es, sino por la fuerza de los eslabones. De mismo modo, una comunidad no es la cantidad de eslabones, sino la fuerza que tiene cada uno de los eslabones. Y siempre habrá uno más débil, que es más inestable emocionalmente o más expuesto a X cosas. Todos somos eso. Y todos somos responsables de eso. Nuestra comunidad se valora acorde al miembro más inestable. La espiritualidad en un rincón, ¿sabemos dar? También porque esa persona es inestable. ¿Qué generamos? O sea, no ha recibido lo que necesitaba. ¿Y por qué no ha recibido lo que necesitaba? Porque nosotros no hemos sido capaces de dárselo. Yo no he sido capaz de dárselo. Entonces no es ella la débil. Yo soy la débil, que no he sabido dar a esa persona lo que necesitaba y por eso está en desarmonía. No digo que quiero vivir una vida espiritual. No digo que quiero crecer espiritualmente porque entonces me cuesta tanto hacer lo que el otro quiere. ¿Por qué entonces me cuesta tanto dar al otro lo que quiere? Ah, es que la vida espiritual es para que me den o para ponerme la ureola de salto y que me diga aquí un guapo a ellos o para dar abrazos. Para eso no es la vida espiritual. Para eso es la vida, bueno, de disfrute espiritual. Y dar es difícil. No nos han enseñado a ello. Nos han enseñado a dar para conseguir la sorpresita de los padres o que estén a gusto. O del profesor o las buenas notas. Pero a costa de qué. Entonces es un dar con nuestra comodidad. Porque así no nos regañan, porque así podemos estudiar luego otra cosa, porque así tal. Nos trae estas cosas del rango de compartir, por compartir, al rango de compartir desde el corazón con esos códigos que te han hecho. El valor de la armonía. Si realmente hay armonía, lo que aporta cada uno es tal potencial, tal potencial que es un imán. Es un imán. Y así tendríamos que ser, no solo cada comunidad, sino cada persona. Tendríamos que ser imanes. Allá donde se puedan refugiar los demás. Y luego además una comunidad fuerte y estable puede hacer tanto. Por la sociedad, por el pueblo, por la comunidad, por muchos otros sitios, increíble. Más que una sola persona. Ese es el motor. Armonía de grupo. Disciplina en las tareas. ¿Qué ocurre si falla? Si uno está en armonía, ¿qué ocurre si esto está sucio? ¿Y es responsabilidad de otra persona? Lo normal es, o vas a esa persona, oye, he visto que son, o tal, estás un poco agobiado, no tienes tiempo, necesitas ayuda, o te puedo ligar, o no tienes tiempo, jo, pues a ver si sacas un poco de tiempo y tal, ¿no? Y con buen rol, como no hay sentimiento de, ah, joder, ya está, es todo guarro, tú no hay ningún problema. O directamente coges tú y lo limpias y nadie se entera ni que no han limpiado. Cuando hay desarmonía dentro, criticamos más a los demás. Y entonces exigimos a los demás y damos prioridad a que se cumplan las normas 100% o a que se cumpla tal. Y eso es lógico, el caso es, ¿qué hacemos con eso? A mí no me vale, esto está de mal humor, entonces por eso yo puedo estar de mal humor, o puedo exigir más, o puedo pasar por completo de esa persona. No, no. Ahora mismo paro todo y vamos a ver qué hacemos para que deje de estar de mal humor. Y paro todo, y lo prioritario no es acabar de sembrar esto porque está la luna llena y si no voy a perder el tiempo. Y lo prioritario no es, pues tengo que mandar este trabajo y está con fecha y si no acabo esto pierdo X dinero. No, lo prioritario no es eso. Lo prioritario es, paro todo y voy a atender a esta persona. Lo prioritario no es cuando los niños están inquietos, no es, tengo que terminar de fregar los platos, o no es, pero me tengo que ir a llevar a no sé quién, o pues tengo una cierta de trabajo. Paro todo y lo prioritario es que haya armonía. Atender la necesidad que ellos tienen. Y si yo soy siempre la que tengo que decir, pues venga, lo hacemos así, pues soy siempre. Y si lo soy siempre, llegar a un momento, a lo mejor dentro de 50 años, que el otro también lo será siempre. Y llegar a un momento que el otro también, y que el otro también. Y llegar a un momento que viviremos en una sociedad hermosa. Pero tengo que empezar conmigo, y la única responsabilidad está en mí, todo parte de mí. Comunidad nueva o ya formada. Pero consideras que es más fácil entrar a una comunidad que ya está hecha y tienes dinámica propia, o formar una comunidad desde base. Si es una comunidad que ya está formada, y tiene una estructura base, que ves que funciona, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué invertir energía en crear cuando aquí ya hay un trabajo hecho? ¿Por qué invertir energía en volver a hacer una casa cuando ya tengo una construida? ¿Por qué no apoyar esa que ya está? La pérdida de energía no lo da ni el crear, ni el entrar en una que ya está. La pérdida de energía la da el no tener control de qué hacemos y dónde lo hacemos. Y eso da igual si la estás creando como si no. Si no la estás creando y tampoco va a funcionar. Entonces lo que hace que funcione una cosa no es el cómo es. Nosotros creamos todos nuevas comunidades porque vemos que las que hay no funcionan, y porque creemos que la que vamos a hacer va a funcionar porque tiene esta otra diferencia. Se tome de X modo o se vive de X modo, o no se va a hacer X horarios, o hay televisión o no hay televisión, o hay más comodidad física o menos comodidad física. Pero no es esa la base de los conflictos. Claro. Y si aprendemos a ver eso, realmente da igual crear una que usar una que ya está y enfocarla desde ahí. Pero claro, si vas a una que ya está, tienen que ser compañeros con una metasimilidad. Aunque cada uno está en un punto diferente, pero la meta última es la misma. Y si la meta última es la misma, puedes juntar muchos caminos diferentes para llegar a esa meta en un mismo sitio. ¿Se necesita preparación? ¿Tiene un sitio de una persona que está un poco preparada para estar en comunidad? Sí. Y una persona que está también un poco preparada para estar solo. Para vivir en comunidad tienes que aprender a ser tolerante. Tienes que aprender a saber escuchar. Tienes que aprender a entender cómo piensa el otro. ¿Cuál es la necesidad del otro? ¿Qué es lo que beneficia al grupo? Y eso requiere su tiempo. Normalmente aprendemos a ver quién me gusta, quién me apetece. Pero ¿qué necesita? ¿Cómo ve el otro? O sea, yo por ejemplo, si identifico con que esto es dañino y el otro no entiende con que es positivo. ¿Cómo hacemos? Hay que anteponerlo uno, hay que anteponerlo otro. ¿Cómo hacemos para compaginar juntos? Si al otro le gusta pensar que es dañino y a mí me gusta pensar que es positivo. ¿Cómo poder convivir los dos? Eso enriquece de un modo. ¿Y qué es lo que hace que se pueda convivir? Pues yo lo voy a hacer fácil para ti. Y el otro piensa lo mismo. Yo lo quiero hacer a ti como te guste. Y eso es lo que hace que haya más energía y que la energía haga que se puedan construir muchas otras cosas. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros. Porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. El universo es mi colmena. Que no, mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar. Arrojar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser. Todellín. 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 Todellín.